A partir de este momento, directamente desde Fuego Salsa, y para el mundo, llega Joel Salsa, y su salsa por dentro. Ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahora vengo yo. Joel Salsa, el rey del guaguancó. Medellín, eterna primavera, son tus mujeres rosas, que adornan el jardín. El valle de Aburra. Hay que ver para querer, cuando el sol despunta el alba, y preñe en tus laderas, la bella villanera, con mágico arrebol. Y refleja en los galletes, de una paisa los colores, rojo sangre como flores, que al arco le robó. Y un carriera al hombro lleva, no descansa si es la briega, el hombre que enalteció. Doble raza, por siempre distinguió. El ave María, pues yo me dono Octavio, pa' medallo. Listo, estoy de Cali llamando Listo, y el Nueva York esperando Listo, cabina 8 marcando Listo, y el 0-1 fregando Listo, Medellín, Medellín, Medellín Listo, Medellín, Medellín, Medellín Listo, yo no te puedo, no te puedo dejar Listo, yo no te quiero, no te puedo olvidar Listo, con tu eterna primavera Listo, con tus mujeres tan bellas Listo, del jardín la flor primera De la montaña la reina pelesta Y yo en la playa paseando Listo, y en cuna y no estoy pensando Listo, Ave María pa'l poderoso Listo, mi atlético nacional Listo, mi arepita tradicional Listo, que ningún plato pa' levantar Listo, esta si es la carreta pues Listo, mi rato joven Gracias por ver el video. 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 Yoel Salsa, el rey del guaguancó. Gracias por ver el video. Tira la toalla. Tira la toalla. Y yoel Salsa, el video. Hoy prefiero... Se casa la toalla. Y yoel Salsa, caballero. Y se casa la toalla. 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 Oye, el caballo blanco con la silla colorada Y con cuatro patas Mira como dice el caballero Se canta la rumba, la rumba, la rumba Se canta la rumba, eh, se canta la rumba Que venga Frankie, maripi caballero Porque la tumba me zumba Se canta la rumba, eh, se canta la rumba Ay, se canta la rumba, se canta la rumba Se canta la rumba, eh, se canta la rumba Que vengan todos los soneros a la boda de la rumba Se canta la rumba, eh, se canta la rumba Ay, nama Ay, boda de toda Joel Salsa El rey del guaguancó Por allá, por allá, por allá Donde tengo mi boicón Más abadito hay un río Y cerquita un cafetal Por allá, por allá, por allá Donde vive el amor mío Las aves brindan su trino Y suele el gallo cantar El sol sale más temprano Para secar el plantigo Bocado por el rocío Que deja la madrugada Y en el monte Los colores se retratan Siguiendo de maracón El horizonte Por allá, por allá Un día no voy lejos Yo voy a estar Por allá, por allá Por allá, por allá Donde tengo mi boicón Sabadito hay un río Por allá, por allá Todas las mañanas canta Mi gallo encima el boicón Por allá, por allá Por allá, por allá Por allá, por allá La uso en el cafetal Por allá, por allá Por allá, por allá Añoro estar en el campo Cantando bajo un palmar Por allá, por allá Por allá, por allá Lo espero por allá Compa y Ramón ¡Gracias! 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 Por allá, por allá, por allá 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 Las aves brindan su trino Cuando llegue el amor mío Por allá, por allá Por allá, por allá Campesina de mi vida Un beso te voy a dar Por allá, por allá Por allá, por allá Día no muy legal No, yo voy a estar Por allá, por allá Por allá, por allá Una fiesta voy a dar En casa del mayoral Por allá, por allá Por allá, por allá Y a los vecinos voy a invitar Para que vayan a vacilar Esto es para ti, Carruto Oye Oye, ¿y tú qué creías? Que no se podía Y ya tú lo ves Pero hay Típica pa' siempre Comenta la gente En todos los bailes Donde tocamos Y ya puedes ver Yo te lo dije Yo te lo dije Canuto Y ahora voy a demostrarlo Porque el sabor de esta orquesta Tú jamás podrás compararlo En la bolita En la bolita ¡Ay, Canuto! ¡Ay, Canuto! Que pena me da tu caso ¡Ay, Canuto! ¡Ay, Canuto! ¡Juega, amenaza! ¡Ay, Canuto! ¡Qué pena me da tu caso! ¡Qué pena me da tu caso! Yo te lo dije, Canuto Que no me sirve Ni pa' limpiarme los zapatos ¡Qué pena me da tu caso! Echa para allá Que tú estás barato ¡Qué pena me da tu caso! Eres, eres un fracaso ¡Qué pena me da tu caso! ¡Qué pena me da tu caso! ¡Me lo repito por si acaso! ¡Qué pena me da tu caso! ¡Me tiro al río Con una piedra en los zapatos! ¡Qué pena me da tu caso! ¡Caminando! ¡Qué pena me da tu caso! 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 ¡Yo no te meto en un cartucho! ¡Qué pena me da tu caso! ¡Qué pena me da tu caso! ¿Quién te dice una verdad? ¿Quién te dice una mentira? Cuidado, Casimira, que te daña la vida Cuidado, Casimira, que te daña la vida Si cada día, siempre el que sabe más Te juegas un truquito y después hay bendito Cuando amanece, no hay quien pueda saber Si vivo hasta la tarde llegará Oye, novia ¿Quién te dice una verdad? ¿Quién te dice una mentira? Cuidado, Casimira, que te daña la vida Cuidado, Casimira, que te daña la vida Cuidado, Casimira, que te daña la vida Cuidado, Casimira, que te amarga la vida Oye, cuídate de la maldad Cuídate de la mentira, Casimira Cuidado, que te daña la vida Cuidado, Casimira, que te amarga la vida Mira que ten cuidado con quien te metes Con quien andas, Casimira, Casimira Cuidado, que te daña la vida La única de cantera, fue que yo vi a la vecina Mas corina Darte bien, Casimira, que te amarga la vida Oye, la vecinita del frente Se está metiendo en tu vida, Casimira Darte bien, Casimira, que te amarga la vida Sabrososky en ruso ¡Ajá! ¡Dale sabor! Cuídate bien que así miras Que te amargan la vida A que tú no sabes Quién te dice la verdad Quién te dice la mentira Casi miras Cuídate bien que así miras Que te amargan la vida Yo se lo diría Yo yo el indio Esto es la boya El Alberto Santiago Que en la salsa Miraba pa' arriba Cuídate bien que así miras Que te amargan la vida ¡Ay! Cuídate bien que así miras ¡Ajá! Cuídate bien que así miras Que te amargan la vida Oye yo sé que te está quemando El corillo de la esquina Casi miras Cuídate bien que así miras Que te amargan la vida Con ese tubo de saltero cubano Te digo ahorita Que te pone la pata pa' arriba Cuídate bien que así miras Que te amargan la vida Prepárate pa' que te cure Una carne de gallina Casi miras Cuídate bien que así miras Que te amargan la vida Porque me voy ¡Ajá! Vicente, el rey del guaguancó Ando volando Mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy tan noble Y estoy muy lejos del cielo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavada contigo Habiendo tantos quereres Me gusta seguir tus pasos Sabiendo bien cómo eres Hoy las nubes me traen muy loco Hoy las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa bolquita tuya Me habrá de decir Te quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Que dices si no lo olvido Oh dime, dime, dime si no lo aguanto Si al fin y al fin y al cabo Mis ojos se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Y tú pa' abajo no sabes mirar No vivas en esa nube, aquí está la realidad No, no vivas en esa nube, en la tierra es la verdad, te lo dije ya No vivas en esa nube, aquí está la realidad Vájate de esa nube y venga ni a la realidad No vivas en esa nube, aquí está la realidad Ando volando bajo, porque no me quieres ya No vivas en esa nube, aquí está la realidad La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad No vivas en esa nube, aquí está la realidad Yo sé que tú no me quieres, pero yo tengo otros quereres No vivas en esa nube, aquí está la realidad La moña, eh No vivas en esa nube, aquí está la realidad No vivas en esa nube, aquí está la realidad No, 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 no vivas en esa nube, en la tierra es la verdad, te lo dije ya No vivas en esa nube, aquí está la realidad Oye negrito que malo eres, dime por qué no me quieres No vivas en esa nube, aquí está la realidad Tú y las nubes me traen muy loca, tú y las nubes me van a matar No vivas en esa nube, aquí está la realidad Yo te lo dije ya, aquí está la realidad Que no soñaras más, aquí está la realidad Y que no volaras más, aquí está la realidad Pues te convenciste ya, aquí está la realidad No vivas en esa nube, aquí está la realidad Porque sé que no me quieres, ya tengo otros quereres No vivas en esa nube, aquí está la realidad Ando volando abajo, ando volando abajo Que no me quieres No vivas en esa nube, aquí está la realidad Aunque mi corazón se rebaja, no dude, todo lo que sube baja No vivas en esa nube, aquí está la realidad Aquí está la realidad, aquí está la realidad ¡Ay, qué rica! No vivas en esa nube, aquí está la realidad Oye, fuego, ¿están ready? ¡Bien! ¿Cuántos pies tiene el gato? ¡Uno, dos, tres y cuatro! Oye, mira tú Mucho cuidado Entre tu brillo Pasamos un rato Oye, negrita tú Mucho cuidado Entre tu brillo Pasamos un rato Yo nunca puedo olvidar Esos días de orgullo Yo tenía los míos Tú tenía los tuyos Pero recuerda cuando te fuiste Yo me puse a pensar Oye, mamita, entre tú y yo Pasamos un rato ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué pena, cuando no estás a mi lado, cosita buena! Olven, miré tú y yo Yo nunca puedo olvidar Little,حدu 저는,ichte tú y yo Pero recuerda 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 tú y yo цamy Pres은 tu brillo Pasamos un rato Pasamos un rato Oye, baby, more type body ¡Gracias! 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 Cuando uno está de su gente alejado por llevarle al mundo un mensaje muy sagrado Porque este es mi deseo de tratar de superar Para que el mundo entero sepa nuestra realidad Nunca podré olvidar mi cultura y mi destino Y yo sé que mi gente siempre estarán conmigo Acuérdense que lo nuestro nadie lo puede tumbar Y traer este mensaje es nuestra responsabilidad Acuérdense que a Barreto nadie lo puede igualar Y con esa malosura siempre triunfa Rey Barreto, el rey de las malosuras Rey Barreto, el rey de las malosuras Rey Barreto, el rey de las malosuras Cuando tú escuches las malosuras sonar Búscate una jeva y ponte a gozar Rey Barreto, el rey de las malosuras Pero que todo, pero que todo el mundo está perdiente Para gozar este rico caliente Rey Barreto, el rey de las malosuras Un mensaje muy importante Te trae Barreto con la fuerza gigante ¡Gracias! 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 El rey de las manos duras 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 La rumba va a comenzar El negro se desespera Al ver que todos se acercan A oír sus pueros hablar Ya se atremece la selva Los tambores van a hablar Voces del África Amor que huye a la soledad El negro azota y azota Y su tambor se alborota Voces del África Amor que huye a la soledad De día y de noche Toca que toca Para olvidar sus tontojas Voces del África Amor que huye a la soledad ¡Ey! ¡Ey! Amor que huye a la soledad Mamá la rumba me llama No me vantes a callar Voces del África Amor que huye a la soledad No, no me quiten los tambores Que mi ritmo muere ya Voces del África Amor que huye a la soledad Joel Salsa El Rey del Guaguancó Voces del África Amor que huye a la soledad No me ha visto a mí en Caracas Barrio Obrero Mazagüe Usted no me ha visto a mí en Colombia Pero que no soy yo Pero que no soy yo Que no soy yo El tú te conoce No soy yo Yo soy Pequín Yo soy Pequín El tú te conoce No soy yo Yo soy Pequín Yo soy Pequín Lo quiero llamar la policía El tú te conoce No soy yo Porque este tipo está loco El tú te conoce No soy yo No me molestes que me sofoco El tú te conoce No soy yo No me conoces no No, no me conoces El tú te conoce No soy yo ¡Suscríbete al canal! 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 Si me encontrará un amor Si me encontrará un amor Joel Salsa, el rey del Guaguancó